cómo les va bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a analizar la falla de este samsung a 51 bueno el cliente nos lo envía así como está supuestamente tiene corto vamos a revisarlo y vamos a comprobar si verdaderamente tenemos corto vamos a encender nuestra fuente de alimentación y vamos a conectarlo para ver si podemos detectar o diagnosticar la falla que trae bueno entonces lo vamos a conectar a nuestra fuente de alimentación para comprobar si tenemos algún consumo en nuestra fuente de alimentación tenemos 4 voltios 5 amperios vamos a conectarlo con las puntas de nuestro multímetro vamos a revisar a ver que lo encontramos conectamos aquí yo creo que ese es el negativo este también entonces si tenemos corto este podría ser negativo y este positivo pero si tenemos consumo en ambos pines vamos a ver si tenemos algo en la ZXW del A51 el modelo es A515F vamos a buscar en la ZXW Samsung A515F si tenemos acá nuestro plano esquemático entonces voy a colocar en el conector de la batería si colocamos nuestra tarjeta así como está en la posición de la ZXW nuestro pin positivo sería este pin tenemos un amperio de consumo cuando lo conecto directamente a tierra me consume los 5 amperios pero en el pin positivo consume un amperio y no sé por qué hace ese ruido puede ser un corto o una fuente tenemos un consumo de un amperio vamos a desconectar todo lo que tenga conectado a la tarjeta principal y vamos a empezar a revisar a ver en donde encontramos encontramos al componente o el circuito que tiene en corto nuestra tarjeta vamos a quitarle sus cámaras ahí ya tenemos nuestra tarjeta vamos a pasarnos al microscopio vamos a bajar la tarjeta vamos a hacer Aquí en el microscopio ya tenemos nuestra tarjeta, vamos a revisar si tenemos rastros de humedad o algo que le hayan hecho a esta tarjeta, se ve que le hicieron un puente acá en el flexmei o en el conector de flexmei, al parecer no se ve. No se ve que lo mojaron. Para poder seguir la línea positiva de la batería, nos pasamos a la ZXW y vamos a seguir la línea del pin positivo de la batería y nos lleva hasta este circuito, no tenemos nomenclatura, pero a mí lo que me interesa es seguir la línea donde va conectado directamente de la línea positiva de nuestra batería. Entonces vamos a retirar ese blindaje. Al parecer si nos pasamos aquí en el microscopio va por aquí, en este blindaje pequeño que tenemos aquí, vamos a retirar entonces ese blindaje para ver si tenemos corto en ese circuito que nos muestra la ZXW, vamos a retirar este protector que trae por acá. Para retirar el blindaje que tenemos ahí, lo vamos a hacer con un desarmador plano y vamos a hacer palanca con el otro blindaje que tenemos ahí, vamos a hacer despacio con bastante cuidado para no dañar componentes o nuestra tarjeta, si es cierto viene dañado pero no tenemos porqué dañarlo más, entonces vamos a retirar este blindaje con bastante cuidado. Bueno entonces ahora vamos a abrir nuestro, vamos a encender nuestro multímetro y lo vamos a colocar en escala de diodo. ¡Vamos! Con nuestro multímetro en escala de diodo vamos a revisar si tenemos corto en los capacitores, capacitores o componentes, vamos a ver aquí este primer capacitor, este es positivo, positivo, está bien, está bien, incluso estas líneas están abiertas, no hay problema por ahí, 400 y esta es tierra, aquí si tenemos corto, corto, esta sería la bobina del switch de carga, no tiene por qué estar en corto, tenemos corto en estos capacitores también, corto acá, corto, corto, tenemos corto en la línea principal de la tarjeta. Vamos a revisar aquí, regresamos al conector de la batería y revisemos, no tenemos corto, tenemos 580 pero al conectarlo a la fuente de alimentación si nos muestra corto y es porque acá en esta línea, tenemos corto, nuestro circuito de carga de Samsung, la mayoría se parece, por ejemplo en otros modelos, para este modelo no va a haber plano esquemático, pero en otros modelos lo que es la bobina del switch de carga está conectado directamente a nuestra línea VPH, entonces nosotros tenemos corto en la línea principal de la tarjeta, aquí vamos a aplicarle rosín y vamos a inyectarle corriente a algún capacitor de los que tenemos en corto, por ejemplo vamos a ver cuál es el positivo aquí y el negativo, vamos a ver si logramos, aquí tenemos 000, aquí también tenemos 000, o sea que está directamente a tierra, no podemos diferenciar entre el positivo y el negativo, vamos a guiarnos por la ZXW, en la ZXW me dice que el positivo es este pin y esa es la línea principal de toda la tarjeta entonces cualquiera de los que está marcado con rojo, son candidatos a poner en corto nuestra línea de VBAT o en otros modelos VPH, VPH vamos a aplicar un poquito de rosín en esta parte y vamos a buscar nuestro componente que está en corto aplicamos un poquito de rosín un poquito nada más, solo para que nos muestre para no dañar tanto nuestra tarjeta, espero no tener que retirar todos los blindajes que tenemos en nuestra tarjeta, inyectamos 5 amperios no muestra nada en esta parte al parecer nomás no vamos a tener algo Capacitor o componente que está dejando nuestra tarjeta en corto ¿Dónde estará nuestro capacitor que está dejando en corto Capacitor o circuito que está dejando en corto nuestra tarjeta Vamos a tener que retirar este blindaje también No quería bajar blindajes porque se ve feo pero No queda de otra que Bajar ese blindaje Vamos a bajar este blindaje principal Porque acá tenemos a nuestro PMU En esta parte cerca del conector Cerca de nuestro conector del FlexMate Vamos a retirar el blindaje de la misma manera que retiramos El de la parte inferior Al parecer este ya recibió un golpe o algo Porque el blindaje ya está como suelto Y ya está como que suelto Nos vemos en el próximo video Lo retiramos con bastante cuidado y ahora si vamos a aplicarle rocina a esta parte Y vamos a ver si encontramos a nuestro maldito Ahora si vamos a inyectarle otra vez corriente Le vamos a inyectar otra vez corriente 5 amperios, le inyectamos No creí que fuera muy fácil pero creo que va a salir facilito Vamos a ubicar ese capacitor, vamos a colocar nuestra tarjeta en la posición que tenemos en la ZXW y nuestro capacitor que está en corto sería este que tenemos aquí No tenemos nomenclatura pero podemos guiarnos nada más con las marcas que logra hacer la ZXW Y lo vamos a inyectar otra vez la corriente Sería aquí Ahí está Ahí está nuestro capacitor que tenía en corto nuestra tarjeta Vamos a retirarlo Bastante fácil, salió volando Y ahora si vamos a limpiar esto Ahora le vamos a inyectar otra vez la corriente en nuestro conector de la batería Y vamos a ver si ya no tenemos corto Le inyectamos 5 amperios 5 amperios Tenemos un consumo de Tenemos un consumo de 5 5 miliamperios Un consumo bastante bajo Un consumo difícil de encontrar Vamos a ver si el teléfono ya enciende Y ya tengo que darle al agua Leatyro Fíjate Y Mírerno Y Mírculo Fíjate 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 lo voy a conectar al cargador porque no creo que tenga carga después de encontrarle corto al dispositivo y vamos a ver si está cargando, vamos a ver si conecte la batería, si, encendemos, ahi esta encendiendo, ahi esta encendiendo, Samsung A51 corto, aparte de eso tenemos nuestro flex main dañado, pero eso ya seria solo cuestión de cambiarle la pieza, ahi lo tenemos, tenemos ya encendido nuestro Samsung A51, le dimos solución a un corto que traia este dispositivo, nos vemos en un proximo video